¿Qué tal gente? Hoy les traigo algo más que interesante y divertido a la vez, para el hermano Heimer, más de 600 suscriptores me decían porque mierda no interactúas con diferentes juegos a la vez con trucos o mods, pues acá les traigo con el GTA San Andreas y CJ, todas las claves del juego Left 4 Dead 2 en el 2019, que sé que estarán de puta madre si lo hacen correctamente al abrir la consola del Left 4 Dead 2. Todo estará descrito correctamente en la descripción del vídeo y todas las claves principales, y como carajos abrir la consola fácilmente. Puede ser probable que muchas personas sepan las claves desde que este juego salió a la venta, pero siempre es necesario echarle una repasada al tema, primero vamos con el paso para abrir la consola del Left 4 Dead 2. Ahora como abrimos la consola, primero clic derecho en la aplicación Left 4 Dead 2, luego dirigirte a propiedades, y donde dice destino escribimos lo siguiente, espacio, guión medio console, y ejecutas el Left 4 Dead 2 como administrador, es importante agregarle el espacio entre el cierre comillas y el guión medio, si lo haces mal obviamente te lanzará un error. Siempre ejecútalo como administrador si tienes instalado el Left 4 Dead 2, esto es para mayor seguridad del mismo. Si te es confuso y no te resulta por defecto dentro del juego la consola se abre con el F10. Si deseas cambiar la tecla de abrir la consola es muy simple, ahora observa el video ejemplo. Intros, y aquí ya no debería aparecer la consola. Ojo que muchos cometen el mismo error siempre, de que cierran la consola y se meten a jugar con los botones de acá arriba. Es por eso que en el mapa no les funcionan los trucos. Si quieren que les funcione deben ingresar mapa desde la consola. Entonces aquí voy a ingresar a uno que me gusta bastante que es el Concert. Y ahí está cargando nuestro mapa. Bueno aquí ya estamos en el mapa. Y por defecto la consola se nos va a abrir con F8. Para cambiar la tecla con la cual queremos abrir la consola deben ingresar la siguiente. Bin Espacio Abre comillas Escribimos la tecla con la cual queremos abrir la consola, en este caso voy a escribir la letra K abrimos comillas nuevamente y escribimos lo siguiente doble console enter y listo ahora con la letra K podemos abrir nuestra consola ahora para que nos funcionen los códigos debemos ingresar lo siguiente S V guión bajo cheats 1 enter y ahora ya podemos ingresar todos los códigos que queramos ahora les voy a mostrar algunos que son los que más me gustan personalmente aquí voy a solicitar la escopeta automática GIF espacio auto shotgun y aquí la tengo otro que me gusta mucho es la de munición infinita que se los voy a mostrar a continuación el código para esto es sv guión bajo infinite guión bajo hijo amo y aquí le escribimos el 1 y aquí tenemos munición infinita y la vamos a comprar ahora, vamos a disparar y como pueden ver la munición no se la sacaba nunca otro que también es bueno es la bomba de mano GIF pipe bomb ahí que la tenemos aquí tenemos nuestra bomba de mano otro también bastante bueno y que con este ya cualquiera da vuelta al juego es el modo dios es el modo dios God espacio 1 que pasa con esto que todo nuestro equipo se vuelve inmortal o sea yo le voy a disparar a este y si pueden fijar sangra bastante pero no se le descuenta nada de vida y esto no solamente ayuda a que no se nos descuente vida sino que tampoco si nos enfrentamos a un tank tampoco nos va a derribar y hablando de otra opción bastante buena o sea bastante divertida es hacer aparecer hacer aparecer zombies aquí les voy a mostrar unas que son las más interesantes por ejemplo por ejemplo vamos a aparecer un tank adentro escribimos z guión bajo spawn espacio y escribimos el nombre del zombie especial que queremos hacer aparecer en este caso un tank le damos enter y aquí está el tank como pueden ver no nos descuenta nada de vida y ya lo matamos otro que podemos hacer aparecer es una witch z guión bajo spawn y escribimos witch enter y ahí tenemos a la witch otra clave que me gusta mucho es de la munición incendiaria pero en este caso tenemos que ocupar un rifle así que voy a hacer aparecer un rifle este mismo el primero y le voy a agregar munición incendiaria el código para esto es upgrade guión bajo ad espacio incendiary y guión bajo como el que está acá abajo seleccionamos y le damos enter y se pueden dar cuenta donde está nuestra cantidad de munición aparece una llama eso es porque ya tenemos munición incendiaria y esto sirve bastante para matar a la witch por ejemplo para matar a la witch y tank es bastante efectiva porque mueren bastante rápido cuando ya están incendiándose bueno y todos los otros códigos se los voy a dejar en la descripción hay muchísimos códigos muchísimos trucos que se pueden utilizar bastante armas también y cosas alternativas como por ejemplo el tanque de gas son varias las opciones y ahí pueden jugar y divertirse mucho más la idea siempre intentar dar vuelta al juego sin claves y sin códigos pero una vez que lo hayan hecho ya tienen todo el derecho a divertirse así que esto ha sido todo por hoy un saludo si les gustó el video no olviden darle me gusta recomendarlo y cualquier duda me la dejan abajo en la caja de comentarios gracias gracias